restar esto de todo esto, o sea, a esto le vamos a quitar, entonces lo copio primero, todo esto, lo escribo por acá debajo y ahora voy a poner menos todo esto, porque restar significa menos, o sea, menos le voy a poner a todo esto, primero, menos al m sería menos m pero acá el menos se encuentra con un signo, allá, acá multiplicamos menos por menos, acá está, el signo sale más, n el que le acompañaba ahora menos acá con este más, menos por más es menos, menos y ahora viene el p ahora para sumar o restar, acá hay un n, buscamos a ver dónde hay otro n por acá acá no se ve el número, así que se asume que es 1, menos 3 más 1, ¿cuánto es? entonces, signos diferentes, los números se restan, la resta de 3 y 1 es 2 y se coloca signo del mayor, o sea, del 3 ¿qué es su signo? es el que está para ese lado, acompañado de n ahora, los que tengan m, a ver, acá hay uno que tiene m y acá también acá hay un 1 invisible, más 4 menos 1, signos diferentes, así que restas la resta de 4 y 1 es 3 y coloca signo del mayor, o sea, del 4 que es el más y el m que les acompañaba ahora, quedó más 5p menos 1p, que aquí hay un 1, ¿verdad? más 5 menos 1 y de igual forma queda más 4p signo diferente se resta y pone signo del mayor, respuesta más ejemplos en las pantallas finales porque si vousáston de la posición finales, ¿por qué ha hecho un 1 y de igual forma Красvanta, pues ya, tenemos un 1 elen y la 1 y la 1 y la 1 tutte